qué tal queridos amigos y hoy tenemos un episodio continuación solo para que quede claro esta es la primera parte te estoy contando sobre un software que está buenísimo pdf expert y porque esta parte es especial porque tenemos una función nueva increíble pero quisiera recordarte lo bueno que es mira todas las alternativas que tiene que te permite fusionar documentos pdf gestionar páginas numerar comprimir redimensionar reconocer texto a partir de ocr lo cual es una función genial porque te permite un pdf común de esos que fueron sacados a partir de fotografía y te lo convierte a texto editable genial pero continuando con eso tenés la posibilidad de firmar documentos rellenar formularios establecer de todo censurar fíjate todas las opciones que tiene pero además la experiencia es exactamente igual en ipad fíjate qué bien que está es una experiencia bastante inmersiva de uso en combinación de las mismas funciones que tenés en la experiencia de escritorio todo eso estuvo cubierto en la primera parte pero ahora incorporaron algo estupendo que es la posibilidad de chatear con un sistema de inteligencia artificial por cada documento y los chats quedan aislados guardados y registrados con políticas de privacidad en cada uno de los pdf por lo tanto podés hacer cosas geniales como éstas tengo tres ejemplos en este tengo descargado en modalidad pdf la página de apple donde verán todas estas funciones que agregaron de lo que es la integración a partir de accesibilidad aquí tengo la misma página que tiene la versión en inglés ves del mismo documento y al lado tengo el chat ves que hay un botoncito que es éste que se puede habilitar y deshabilitar donde te da algunas funciones yo lo voy a usar completo en español pero lo que te quiero mostrar es la descomunal potencialidad que tiene este asistente virtual y además en la última pestaña para la última demo me descargué la comparativa entre las tres máquinas que me interesan que es el macbook air de 13 pulgadas con procesador m2 con procesador m3 y el macbook pro de 14 con procesador m3 pro a ver cuál conviene por lo tanto comenzamos con la primera que voy a utilizar que es la versión en inglés y lo que voy a hacer es pedirle que me genere un resumen en español de todo lo que presentó este documento recordá que cada chat si ves que voy a otra pestaña no dice nada en el chat cada chat se compone de la interacción con ese documento por eso pdf expert dice que está chateando con el documento entonces se lo pido está en inglés recordá así que se lo pedía el resumen directamente en español y que además me lo haga de manera muy acotada lo cual es muy bueno porque está haciendo varias funciones traducir reducir y resumir por lo tanto le damos enter al chat y ahí está y bueno fíjate qué bueno es inmediato ahí me lo dio súper simple y me da la referencia de cuáles son las páginas y como verás lo hizo sin ningún problema ahora pasemos al documento en español tengo varias funciones entonces le voy a preguntar genera una lista con lo que dice en este pdf bien le pido algo ya que me generó una bueno bastante bien completo y me como te decía me indican qué páginas está vamos a buscar algo y vamos a hacer una pregunta concreta que comentó tim cook que comentó tim cook y dice tim cook comentó que apple cree profundamente en el poder entonces yo puedo empezar a elaborar el documento a partir de esos parámetros tenés que entender que comprende hace un análisis semántico comprende lo que es y vamos a hacer entonces le vamos a pedir ha anunciado algo en materia de música recuerden que el anuncio fue bastante más completo apple ha anunciado una nueva funcionalidad llamada music haptics esta que permite la vibración con lo cual puede ir construyendo el documento y eso está bueno entonces le voy a pedir en este caso que genere un resumen por cada artículo que se define por su título es una pregunta bastante compleja y ahí empezó bueno a darme 1 2 ahí me lo está dando con los motion cues me parece perfecto y casi que esto como pueden ver me podría funcionar como el guión que voy a utilizar para la serie para el episodio que voy a hacer sobre estas funciones es muy bueno entonces vamos a avanzar con otra parte pero antes te voy a mostrar una de las funciones que más me gustó tener un asistente acotado permite varias cosas por ejemplo entiende todo el contexto global como verán tengo tres máquinas con sus procesadores diferentes y con toda la información entonces simplemente voy a poner cuál de las macbooks es más pesada es una pregunta bastante concreta y empieza a analizar la macbook pro de 14 pulgadas en la más pesada te das cuenta es buenísimo cuál es de mayor tamaño entonces fíjate qué bueno que es para hacer esas comparativas me está definiendo la macbook pro y me da la relación con el macbook air de 13 pulgadas te das cuenta la potencialidad entonces vamos a hacer otra prueba básica que es cuánta cuál posee más gpu cuál posee más gpu piensen en documentos fundamentalmente en esta área la conocemos pero en otros documentos sobre información que no has analizado este potencial yo lo estoy mostrando con algo absolutamente relacionado con el canal y con macbooks pero lo puedes hacer con un pdf que exportaste a partir de una planilla de cálculo y hacer distintas acciones te doy un ejemplo y es probablemente una de las que más me gusta volvamos al documento este de funcionalidades y vamos a hacer un uso colaborativo de trabajo gracias a este asistente entonces selecciono este texto y le voy a dar la opción de editar correcto en siendo editar marco este texto marco todo el texto le doy comand c para poder editarlo y vengo directamente aquí y le voy a hacer la primer pregunta brinda una mejor definición dos puntos lo pongo abajo le pegó el texto y se lo envío y fíjate cómo funciona me da el resumen está muy bien durante 40 años fíjate que es bastante más resumido le doy copiar vengo a esta misma área y lo reemplazó con comand b incluso puede hacer funciones muy interesantes aquí está dando muchos de los parámetros lo que voy a hacer es lo vamos a seleccionar y lo vamos a copiar aquí pidiendo genera este texto en modo lista fíjate que bien le doy dos puntos para que entienda y le pegó el texto entonces ahora me va a generar una lista a partir de este texto mira qué bien que está tengo una lista basada en el mismo texto le damos copiar venimos aquí nuevamente y lo pegamos directamente vamos a eliminar esto y ahí ya me quedó en modo lista fíjate que bien súper fácil súper simple editando y chateando con el archivo esto en combinación con todas las demás funciones me parece uno de los saltos evolutivos más interesantes en un editor de pdf el uso por documento de ley hay otra función que me gusta mucho es la posibilidad de medir medir dentro del pdf mira cuando vos abrís un pdf y le pones la opción de medir automáticamente te identifica la escala un punto bastante interesante lo puedes hacer de manera manual a partir del calibrado o aceptar que es la escala que se brinda en el documento como lo sabe porque como pueden ver en este ejemplo lo está informando en esta parte la escala es automática y te permite utilizarla el sistema de inteligencia le identifica en un solo paso volviendo a la estructura vos podés utilizar medir las distancias perímetros áreas o usar para medir en base a la escala que ya tenés calibrada por lo tanto estamos en esta parte de la estructura vamos a acercarnos y ves cómo lo está brindando cuando vos tomás o medir distancia por ejemplo vamos a tomar la distancia entre esta pared que es el frente de la casa y la pared trasera la definimos la marcamos y la separamos y me da la medida como se la escala ves que me da mil 634 para esta pequeña casita que es lo que hace me la está dando en milímetros yo de acá podría cambiarla como la quiero en metros va a ser 1.634 es un metro 60 y si lo pongo en milímetros pasa a ser mil 600 puedo medir en base a esto como voy a querer puedo definir el área puedo definir el perímetro puedo definir la distancia en base a la escala que tenga cargada incluso cualquiera de estas estructuras me va a permitir un diseño que es acorde definiendo el grosor que quiero en la línea y todos los parámetros es otra de las funciones increíbles y recuerden que siempre puedo chatear sobre esta estructura está preparando todo el documento para que lo pueda interpretar salí de pdf expert directamente y ahora lo que hago es volver a abrirlo pdf expert directamente lo vuelvo a abrir y tengo los documentos en los que estaba trabajando cuando regreso y abro el chat fíjate permanece toda mi conversación porque se graba en la meta información de trabajo del chat entonces ese pdf se encuentra enriquecido por ella y mantengo toda la información lo cual me permite continuar el proceso no es que se olvida recuerda todo el trabajo en cada uno de los documentos y esa es una de las cosas que más me gusta en combinación con todo lo demás creo que es una gran alternativa así que te dejo en la caja de descripción un link para que lo puedas comprar con el mejor descuento y si querés recordá que en la primera parte explicamos todos los fundamentos iniciales así que espero que te haya gustado y si fue así considera darnos un like suscribirte y ser miembro de nuestra comunidad la manzana mordida plus tenemos los mejores cursos para vos y además regalamos productos geniales como este ipad air de 13 pulgadas el nuevo y genial recordá toda la información está disponible para vos un podcast exclusivo y mucho más en la comunidad la manzana mordida plus y solo me queda despedirme como ya saben mi nombre es fabián fernández somos la manzana mordida y prometemos hacerlo nos vemos en más episodios yo mientras sigo chateando con mis documentos pdf nos vemos en más episodios yo mientras sigo chateando con mis documentos en más episodios yo mientras sigo chateando con mis documentos